Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, y ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún aburro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Porque hay que dedicar cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Quiero mirar las paredes de tu laberinto Y así de tu cuerpo todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero vermelar tu pelo, quiero ser durito Que le enseñes a mi boca Quiero, 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 quiero ver cuánto amor a ti te cabe Aparece Tengo la pieza Quiero respirar tu cuello Despacito Para que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Tivo en las paredes de tu laberinto Y haz de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero verme la tu pelo, quiero sentir tu ritmo Que le enseñes a mi boca Sus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu abito Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que la sola escrita no hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Y que olvides tu abito Despacito